Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de vivir con elegancia. Yo siempre he pensado que vivir con elegancia no tiene absolutamente nada que ver con dinero. Pero me encontré una frase que probablemente tú conozcas, pero yo no la había encontrado en 64 años y hoy la comparto contigo para que reflexionemos en ella. Amigos, me da mucho gusto saludarles. Me encontré una frase en internet que no tenía el autor porque quería yo darle crédito al autor. Y entonces lo que hice es darme a la tarea de buscar la frase en internet y encontré con que la frase ha sido publicada muchísimas veces, pero en ninguna deja con claridad quién es el autor. Probablemente la frase la conozcan, pero te invito a que reflexiones esto en tu propia vida. La frase dice, la elegancia no es una forma de vestir. Elegancia es saber decir gracias, con permiso, por favor o perdón. Porque te podrás vestir bien, pero si no tienes educación, tu ropa solamente es un disfraz. Súper frase. O sea, si tú esto lo llevas a tu vida, te das cuenta de que hay gente que va disfrazada y que no solamente está disfrazando su falta de elegancia íntima y personal, sino que ni siquiera es feliz por la falta de elegancia. Me di a la tarea de buscar en internet la palabra elegancia. Y encontré elegante, dotado de gracia, nobleza y sencillez. Mucha gente que piensa que lo elegante tiene que ser rebuscado. Encontré airoso, bien proporcionado. Y luego la palabra elegancia dice cualidad elegante, es decir, una forma bella de expresar los pensamientos. Y dije, qué padre está esto. Está asociado a los propios pensamientos. Y entonces esto es cierto. ¿Cuántas veces encuentras gente que dices, es que es muy elegante? Y dices que es muy elegante porque está muy bien vestida, porque tiene una buena postura, porque tiene una buena imagen, pero es vulgar, arrogante, mala persona, déspota. ¿Es eso elegante? En cambio, cuando realmente leí esta frase, que repito, la elegancia no es forma de vestir, sino es saber decir gracias, es una persona agradecida. Y no importa el nivel social, no importa el nivel cultural, es decir, gracias. Y una persona que se conecta a la gratitud vive la vida con mucha más plenitud que una persona desagradecida. Gracias a ese hombre rico que me da trabajo. Gracias a este compañero que me acompaña. Gracias a este señor que limpia el piso donde yo camino. Gracias a aquella persona que me sirve de comer en un restaurante. Gracias a aquella persona que me ayuda a hacer la vida mejor. Gracias. Es decir, una persona que sabe decir gracias con humildad es una persona agradecida. Y una persona agradecida está mucho más enfocada en lo que recibe de la vida que una persona desagradecida que está siempre quejándose de lo que la gente y la vida no le da. Saber decir con permiso. ¡Wow! Habla de una muy buena educación. Es decir, yo no tengo que empujar al prójimo. Yo no tengo que aventarme como si fuera un animal. Puedo decir con permiso. Puedo pedir auxilio. Puedo pedir ayuda. Puedo abrir una puerta. Puedo ceder el paso. Y eso tiene que ver con la generosidad. Tiene que ver con la gratitud. Saber decir por favor. También habla de humildad. ¡A quien se lo pida! Porque no es cuestión de jerarquía. No es cuestión de raza. No es cuestión de economía. No es cuestión de país de residencia. Es cuestión de humanidad. O sea, te pido por favor algo. A mí me ha sorprendido a veces que de pronto observo la falta de estos valores. Porque para mí estos son valores. Ser agradecido. Saber decir con permiso. Decir pedir por favor. Y la última. Saber pedir perdón. Todos. Yo creo que todos los seres humanos nos equivocamos muchas veces. El problema no es equivocarnos. Yo encuentro que el factor equivocarnos, en primer lugar, se vuelve un error cuando tú lo conviertes un error. Pero cuando esa equivocación tú lo eliges como una especie de enseñanza, es una oportunidad para que realmente aprendas. Entonces ya no es un error. Es una opción de aprendizaje que puedes llevar a tu vida. Y cuando realmente lo que sabes hacer es también decir perdón cuando nos equivocamos con nuestra pareja, con un cliente, con un jefe, con un empleado, con tu hijo, con tu padre, con quien sea, se requieren muchos más pantalones. Tener la humildad de reconocer tu error y decir perdón, me equivoqué. Estoy dispuesto a corregir. Eso requiere mucha más valentía y mucha más fortaleza que hacerte el tonto desde una pérdida egocéntrica de que porque yo le voy a pedir perdón. Luego entonces me pareció maravillosa la frase. Si ya la habías escuchado, pues qué bueno. Ojalá y hoy la hayamos reflexionado desde otra postura y quiero cerrar repitiéndola. Recuerda, la elegancia no es una manera de vestir. Elegancia es saber decir gracias, con permiso, por favor o perdón. Porque podrás vestir bien, pero si no tienes educación, tu ropa solamente es un disfraz. ¿Qué piensas de esto? Me encantará leerte, me encantan tus comentarios. Gracias a los cada día más seguidores del canal, gracias a todos los que comentan. Siempre leo absolutamente todos sus comentarios. A veces me lleva más tiempo leer los comentarios que grabar el video, pero no me importa. Es una comunidad padrísima, donde incluso veo que luego otros comentan otras cosas. Hay mucho apoyo, hay mucha camaradería, hay mucha educación y todo esto lo aprecio mucho. Bienvenidos tus comentarios, te mando un cálido abrazo y espero que nos encontremos en un próximo video. Hasta pronto.